5, 4, 3, 2, 1 Cierra buena más ojo para la zona rápida Derecha al primero menos poco tarde de tierra, abrirse Derecha rápida, como si es esta es el día Este es el tramo donde tuvimos el incidente con la oveja que se verán las imágenes Un tramo que salís atacando, lo vamos a ver también, ¿no? Era 6 kilómetros y medio de la salida donde golpeamos a la oveja, un pelín más, tal vez 7 Y el otro día me comentaba Trevor Goden que era el coordinador del equipo forantes y que ahora trabaja para la BBC Que en el cruce justo anterior donde impactamos con la oveja le llevábamos en ese momento 6 segundos a Kenneth Eriksson Le veníamos recuperando uno por kilómetro Y evidentemente, como tú dices, salimos atacando porque había que recuperarle Fíjense en las imágenes cómo va forzando Carlos y cómo incluso van a tener un toque antes de la oveja Para fondo, rasando izquierda rápido, corta ras Para derecha rápida menos Para uno, izquierda buena, más ojos de tierra ras y se abre Para rasando interés, abrirse Rasando interés, buena, más posible, quinta, se cierra Para rasando de fondo, izquierda rápida, más Dos Derecha rápida menos, se abre Acaba rasando interés, rápida menos, se cierra Abrirse, dos Rasando interés, rápida menos, se cierra Abrirse, dos Derecha rápida, ojos de cierre y se estrechan puente Abrirse, uno Derecha rápida menos, se cierra Derecha rápida menos, se cierra Vamos, muy bien Para izquierda, izquierda, buena, más Pero bueno, suerte, en ese momento el puente nos echa una mano Me gustaría hacer notar a los espectadores, que no sé si se han fijado Que este es el primer rally que utilizamos la caja secuencial El primer rally del campeonato del mundo Cuando utilizamos la caja secuencial y como se fijará la gente Lo único que hace Carlos es empujar la palanca hacia adelante Cuando quiere reducir y tirar de ella para atrás cuando hay que meter marcha Es decir, es lo mismo que una palanca de cambios de una moto Habéis cambiado también todo el tema de paneles de información Ahora es mucho más sencillo, ¿no? Buscando siempre que sea lo más simple posible De manera que no tengas que fijarte en muchos relojes Y lo que tenemos ahí es una pantallita donde Carlos tiene varias páginas Para ver siempre que aparece algún problema Y el problema en este tramo, aparte de todo también, Luis, es el sol No, el sol, el tramo, eso es algo que no calculamos Porque además, entre otras cosas, este tramo lo internamos a las 4 de la tarde Y en el rally se hacía a las 8 de la mañana Y había en zonas donde era prácticamente, no, no sería justo decirlo Había que decir la verdad, no se veía No sabías dónde iba la carretera Había que frenar y buscar la carretera Porque el sol daba de frente, molestaba mucho Y los pilotos aconsejamos a la organización que si lo repiten el año que viene Que procuren hacerlo en otro momento Porque lo hace muy peligroso Trasante derecha rápida, menos menos Abrirse, acaba rápido, ojo poco tarde, se cierra Para rasante izquierda, izquierda, buena más ojos, se cierra Un grado más Para derecha rápida, ojo, uno Trasante izquierda, dos Izquierda derecha, buena más ojo, abrirse, uno Derecha, casa, asar Para izquierda, calenta, poco tarde, se cierra Para derecha rápida, ojo, acaba rasante Para uno Izquierda rápida, ojo a fondo, dos Derecha frenando, derecha buena, ras Para izquierda acá, grava Para uno Derecha buena más ojo, abrirse, uno Las anotaciones de los subriers con la grava Generalmente todas esas gravillas que se notan si son apuntadas por los subriers Hay, en general, en todo el tramo Pero hay zonas donde la capa es un poquito más gruesa Y por ese motivo lo marcan Para que sepamos que hay que estar un poquito más atentos Que no me da trabajo tanto el de Jaime como el de José Y ahora que llegamos al cruce donde la BBC apuntaba en este cruce Que le llevábamos en ese momento seis segundos a... A que no te hizo Y ahora vamos a la zona rápida Donde nos hemos encontrado con la veja Izquierda buena más en quinta, izquierda poco y ras Para derecha rápido, ojo se cierra, tres Y ojo se cierra, tres Era la zona del tramo donde además más velocidad cogían los coches Derecha rápida se cierra, después rasante, dos Rápida se cierra, después rasante, dos Rasante en izquierda, rápida menos se cierra Acaba rápido, ojo se cierra Rasante en izquierda, rápido menos se cierra Acaba rápido, ojo se cierra Para derecha rápida, ojo, abrirse Acaba buena más ojo en cruce y se cierra, ras, grava Acaba buena más Para rasante en izquierda, calenta, se cierra Sassar Para derecha acá se cierra Para uno corto Rasante en izquierda, calenta, corta, se cierra Uno Está curta en concreto, una más complicada con el sol Para izquierda rápida, menos, menos, corta Para derecha rápida, más, uno Rasante en derecha, rápida, menos, menos, ras, se abre a fondo Y la oveja Con fe, hostia La oveja Rasante en izquierda, rápida, menos, menos, se abre Le doy a limpia Si Para no se puede apreciar, no hubo ni un momento En que caso tuviese a hacer nada Para uno corto, se derecha, buena, más, ras, se abre Uno Además, una imagen exterior de un helicóptero parece que intenta hacer algo Pero era imposible Ahí cuando hablamos y le doy es porque yo llevo unos pies y llevo un interruptor Que puedo poner los limpia para brisas para que Carlos pueda llevar las manos en el volante más tiempo Para derecha rápida Para uno Y el sol, un molesto a todo Si el sol, algunas zonas donde había un poquito de polvo que quedaba de Kenneth Erikson La oveja, los limpia para brisas La verdad que en su momento es difícil mantener la concentración Izquierda acá se cierra Venga, vamos a centrarnos Izquierda acá se cierra Para derecha rápida, menos Para izquierda rápida, ojo, acaba la Sandy en derecha Para izquierda rápida, ojo Para la Sandy y cierra rápida, ojo Para derecha rápida, menos Tres vistos Izquierda, derecha, rápida, ojo, en sexta, se abre Abrirse uno Derecha acá se cierra poco Para uno corto No corre el coche Ya, ya lo veo, Carlos, ya hemos tocado algo Izquierda acá, ras, abrirse uno Izquierda, caposino, cuarto, en cierra poco Y ras Aquí lo que, ahora lo que vamos pendientes es intentar Intentar ver a ver cuál es el problema que puede tener el coche O los problemas que puede tener, ¿no? Carlos acaba de comentar que habíamos reído un poco de potencia Probablemente debido a la rotura del intercooler El radiador también se había roto Para izquierda rápida, ojo Para derecha, derecha, acá, se cierra Para uno corto, Fernando Sassar Izquierda, buena, menos Para derecha, buena, más Uno Aquí todavía, por eso, Luis, no teníais conciencia de que ibais sin frenos, ¿no? Dentro de un momentito Se verán las imágenes como Carlos lo comenta Ahora lo acaba de decir Dice que nos hemos quedado sin frenos Entonces perdemos los frenos delante Debido a la rotura de un atiguillo de freno Y nos quedamos solo con el freno de mano Aquí probablemente estaríamos ya en el kilómetro 8 de tramo Si es típico de tramo Con lo que había que terminar el tramo de 32 Sin frenos delante Y ese es el problema que nos impidió ganar el rally Yo creo que si este problema no son los frenos La pérdida de potencia nos hubiera hecho perder tiempo en el tramo Pero yo creo que insuficiente como para perder el rally Sin embargo, los frenos Lo que intentamos cuando llamamos por la radio Es que el equipo sepa más o menos lo que ha pasado Para que estén preparados Y el impacto desde el helicóptero Que es espeluznante Es que se desintegra la oveja y el coche La verdad es que es increíble Pero no hemos tenido nada de suerte Una vez más En una zona rapidísima Quizá de las más rápidas del rally Después de un rasante De una curva derecha a fondo Nos hemos encontrado una oveja en mitad de la carretera Nos la hemos llevado por delante Y debíamos ir a 180, 185 kilómetros por hora Y bueno, ha roto toda la parte delantera del coche Me ha roto un latiguillo de frenos también He perdido los frenos He perdido todo O sea, que has hecho prácticamente todo el tramo sin frenos además Sí, he hecho todo el tramo sin frenos Y bueno, también el intercooler se había roto El regador también Y bueno, bastante suerte hemos tenido Que no ha pasado nada más que eso Y va a haber sido un accidente bastante serio Bueno, ahora quedan cuatro tramos por delante Tramos muy cortos Gracias Gracias Gracias